Bueno, tercera temporada ya del Ministerio del Tiempo, ¿cómo está siendo todo este rodaje, toda esta nueva aventura? Porque al final es una aventura completa. Totalmente, totalmente, aventura total. Bueno, y lo que decía Cayetana, que nosotros tampoco no sabemos muy bien lo que va a pasar, vamos al día a día, por eso no podemos explicar mucha cosa. Lo único que estamos, pues, contentísimos. Y ha sido llegar hasta aquí, fíjate tú, no sabíamos si después de la primera habría segunda, no sabíamos si después de la segunda habría tretadera. O sea que estamos contentos, y eso gracias a los seguidores. Sí, porque parece que la serie siempre se hace de rogar y son los fans los que lo piden. ¿Cómo vivís vosotros todo ese apoyo y esa avalancha de renovación, renovación, nuevos capítulos? Súper agradecidos, súper agradecidos y sobre todo, súper agradecidos a los angustias que tengo mi grupo de angustias que son maravillosos. Es que son unos seguidores muy diferentes a los de otras series, para mí, ¿eh? No sé, son gente muy especial. Es que Angustia se ha convertido ya en todo un clásico, es una de las que más comentarios bonitos se lleva. ¿Te llega ese cariño? Me llega muchísimo. Me hacen regalos, chapas, bueno, me llegan regalos a casa, cartas. La verdad que súper agradecida, mucho. ¿Qué faceta de Angustia vamos a ver esta temporada? Porque la hemos visto un poquito desquiciada al principio porque le dan mucha guerra. Ella se va a involucrar todavía más de lo que está porque al final es la que lo sabe todo. Sí, ella está allí, súper fiel al ministerio, súper fiel a Salvador y, bueno, alguna misión le dan. Creo que esta temporada la misión le gusta más. La de la temporada pasada, la pobre lo pasó mal, con Napoleón allí, dices, ¡ay, qué papelón! Esta temporada yo creo que ella lo pide y todo, ¿eh? Salir un poquito del despacho, pero bueno, sigue sin llamar a la puerta antes de entrar. Es que a ella es más de quedarse, al final a ella lo que le gusta es el cotilleo, el... Bueno, me gusta estar allí y enterarme de todo, eso sí. ¿Y cómo has vivido la llegada de los nuevos compañeros? Porque se han ido algunos, vuelven otros, otros se quedan a medias... Bien, bien porque la verdad que las nuevas incorporaciones son maravillosas, están a la altura de los otros compañeros, sin desmerecerlos, porque claro que los echamos de menos ahora, sobre todo, que es un amor, pero es que somos una familia ya. Y es lo que decía Javier, como podemos ir, volver, no es que desaparezcan, los personajes no desaparecen. Vamos y venimos. Bueno, la secretaria no se puede mover mucho, pero si estás de misión y esto, pues vas, vienes, no hay un protagonismo tampoco siempre. Esto es lo interesante de la serie también. Y estoy encantada con los nuevos compañeros, encantadísima. Eso es lo principal y que haya muchas más temporadas. ¿Tú crees que hay posibilidades? Además, hablamos siempre por hablar, porque al final dependen de otras cosas, pero vosotros que estáis dentro en cuanto a tramas, ¿tú crees que podría haber ministerio por años? Yo creo que sí. Sí, porque fíjate todos los personajes que quedan por conocer y puertas por traspasar. Yo creo que esto sería para tiempo. Lo que pasa es que también los creadores necesitan su tiempo para escribir, para... Eso sí. Pero bueno, que los fans estén ahí apretando porque gracias a ellos se podría conseguir. Ojalá vaya muy bien esta temporada también.